Gracias. 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 Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, quiero dar las gracias a la Junta del Distrito por habernos pedido este espacio. Gracias a las personas que nos acompañáis esta tarde y, por supuesto, a las que habéis participado en nuestros desfiles y en esta exposición. Mi nombre es Angelines Herrero y soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas. Pero lo primero que quería decir es nuestra absoluta condena a la guerra que se está pasando ahora mismo, que nos parece que es como una pesadilla, a la guerra de Ucrania, que además las guerras, sobre todo a las mujeres y a las niñas y niños, es un horror para ellas. Somos una asociación de mujeres feministas de este distrito que defendemos la igualdad real entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos. Y una de nuestras gran preocupaciones es lo que está pasando en nuestro planeta, que la producción de residuos se ha multiplicado en los últimos años, transformando en nuestro planeta Tierra en un gran grupo de basura. Defendemos que se practique un consumo responsable reciclando y reciclando y reutilizando. Cuidemos la vida del planeta y pondremos freno al calentamiento global. Las mujeres sabemos comprometernos y actuar. Hemos sido y seguimos siendo las encargadas, casi todas, de todas las tareas de cuidados, indispensables para el sostenimiento de la vida humana y también de lo que nos rodea. Todo este proyecto que hemos ido desarrollando desde la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, tiene el objetivo de concienciar y visibilizar este problema, reduciendo e intentando prescindir del uso de materiales altamente contaminantes, materiales cuyo origen se puede reciclar y no tengan consecuencias dañinas para el medio ambiente. Y sin más, doy paso a la comisaria de la exposición, Rosa Gallego del Peso, que creo que todas las personas que estáis aquí la conocéis y no hace falta ninguna presentación de esta gran artista multidisciplinar que tiene una larga trayectoria en muchos ámbitos del arte. Y sin más, Rosa Gallego. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé si se me nota lo feliz que estoy, porque la verdad es que he visto un sueño cumplido con esta exposición. Por eso, mis palabras van a ser simplemente de agradecimiento. Agradecimiento primero a la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, a su presidenta, como ya habéis visto, Angelina Serrero, por su dedicación, por su entrega y compromiso social en este tema del reciclaje medio ambiente y ecofeminismo y por la visibilidad, ayuda y apoyo que ejercen en un ámbito cultural a muchísimas mujeres, con proyecciones, todos los meses, intensivos, de actos, de presentaciones de libros. Muy interesante la labor de Mujeres Progresistas de Retiro. Quiero agradecer al Distrito Retiro que nos cedan estas instalaciones para poder mostrar estas creaciones. Nuestra propuesta es reivindicativa, porque nos preocupa la vida de nuestro planeta. La primera idea de la exposición de reciclaje fue un comisariado que realicé con el grupo Seguí del Círculo de Bellas Artes. Estuvo aquí en la nave de Auis y Belarde y hay algunas artistas que participaron y en ese momento el concejal de Distrito, Ignacio Mugui, pues dijo estas palabras, esta exposición es merecedora de un desfile. Nos concedió el desfile y a partir de ahí vimos las posibilidades que tiene y efectivamente ya se ha presentado en el Teatro de Casa de Vacas y en el Teatro de Cercedilla con el apoyo de las dos directoras y gente de colaboradoras también para poderlo realizar. El trabajo está realizado por artistas y luego otra parte y muy sorprendente por mujeres de la asociación que no se dedican al arte pero que desde luego nos han dado una lección por sus trajes que son maravillosos. Ahora esperamos el apoyo de personas para que esta idea y esta iniciativa se pueda seguir moviendo y podamos seguir ampliando fronteras. Reivindicamos el consumo desmesurado que tanto perjudica al medio ambiente. En las cartelas podéis leer los peligros y daños que ocasiona el planeta y que repercuten nuestra salud. Esto me lo has pasado, pero bueno, vale. Bueno, pero está bien que lo vuelvas a decir. Claro, por eso las mujeres estamos muy atentas con el ecofeminismo porque sabemos que nos cargan el tema de enfermedades y nos convertimos a nada que nos descuidemos en meras cuidadoras. Agradecer a todas las mujeres que han creado estos maravillosos diseños. Incluso nos ha llegado un vestido de Francia y un vestido muy curioso realizado por mujeres de Filipinas sacando seda de los restos que quedan después de comerte la piña. Y me ha parecido muy interesante y que me lo cedieran para esta exposición. También agradecer a todas las personas amigas y amigos que nos han apoyado en las redes sociales. Mujeres que han colaborado unas con sus textos otras con la difusión para qué decir del grupo de montaje maravilloso que se ha creado. Fotógrafas y fotógrafos. Son tantas las personas que tengo que agradecer que si se viniesen a este lado prácticamente se quedaban las alas sin gente. Gracias a todas las personas presentes que han venido a acercarse a la inocación. Y como sé que tenéis que disfrutar de la exposición voy a terminar como he empezado porque solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a todos. Voy a añadir que tenemos este catálogo diseñado por Malena Friedman que no sé dónde anda. Y bueno, ha sido un trabajo también como el de montaje de la exposición tremendo. Pero precioso. Precioso. Y están todos los textos de la exposición. Lo único que no nos ha dado tiempo a hacer tirada y si alguien quiere apuntarse al catálogo pues se le informará. No creo que salga nada caro. Una cosa muy muy módica. Pero también tenemos que saber qué tirada podemos contar para pedir y que nos abaraten. Pero vamos, que yo creo que va a salir súper barato. Y bueno, pues voy a decir que que ahora rápidamente vamos a hacer aquí un pequeño huequito en el centro de la sala y se va a dar paso a la performance Pena Negra. Que es un acto que se hace en escena y es una parte que vivimos, que hemos vivido en los dos desfiles del teatro. Es muy cortito y va a estar interpretada por Mercedes Díaz Caucho y la introducción Raquel Soto. Raquel Soto. Después voy a decir una palabra después se va a leer otro poema por Ana Muñoz. Leremos después otro poema por Ana Muñoz. No, por María Muñoz. Perdón, María Muñoz. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte, ¿por quién pregunte? Dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes la mar que la pena negra brota en las tierras de acituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras tumo de limón agrio, de espera y de boca. ¡Gracias! 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 para Rosa Gallegos y para todas vosotras. Un poema de Annie Seston que escribió hace 50 años. Existe una mirada buena que yo me pongo, he hecho de ella una vocación. Dulce beso en celebración de la mujer que soy, del alma de la mujer que soy y de la criatura central y su felicidad. Canto para ti, me atrevo a vivir, oh la vida cubierta que contiene. Sobre esto están cantando las mujeres juntas. Una está en la barrera de peaje cobrando, una está sentada horcajada sobre un chelo en Rusia, una está trajinando con olla sobre el fuego en Polonia, una está pintando las paredes de su cuarto de color luna, una está muriendo pero recordando un desayuno. Una en cualquier parte y algunas en todas partes parecen estar cantando a pesar de que muchas no pueden entonar ni una nota. Dulce beso en celebración de la mujer que soy. Deja que lleve cuenco para la ofrenda, si es que ese es mi papel. Deja que examine la distancia angular de los meteoros, si ese es mi papel. Deja que absorba los tallos de las flores, si es que ese es nuestro papel. Por esta cosa que el cuerpo necesita, deja que cante por la vida, por los encuentros, por el correcto o sí. Gracias.